Ven a la feria a vivir la experiencia del mundo digital Aprende del museo interactivo Disfrute lanzamiento y show de drones Fascínate con las aplicaciones de realidad aumentada Conoce las impresoras 3D Vive lo mejor del mundo digital en la feria Del 6 al 10 de agosto World Trade Center Regístrate en feria.mx 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Banquet! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, para todos los que les llegan... ¿De qué se trata esto? ¡Jole! ¡Gracias! ¿Por qué no mandas a Facebook? ¡YouTube! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno!